Ahí estaba sin saberlo Cerca de ti estaba yo también Solo faltaba el milagro Para encontrarnos por primera vez Es esto como una revelación El cuerpo de la inspiración Lo nuestro es como un secreto Que inventamos los dos En medio la oscuridad y el fuego Los besos de intimidad Entrejo las pieles en su verdad Cual una ascensora En medio la afinidad y el miedo Abrazos de ingenuidad Que pierdo Me tienes en tu ansiedad Me vuelves fragilidad Ser para amar Cómo vivir si ya te tengo Qué hay después de ti por descubrir Tú eres todo el deseo Que satisface esperanza y fe Es esto como una revelación El cuerpo de la inspiración Lo nuestro es como un secreto Que inventamos los dos En medio la oscuridad y el fuego En medio la oscuridad y el fuego Los besos de intimidad Te enterro las pieles en su verdad Cual una ascensora En medio la oscuridad En medio la oscuridad y el miedo Abrazos de ingenuidad Que pierdo Me tienes en tu ansiedad Me vuelves fragilidad Capacidad Para mirar La luz Y su Revelación En medio la oscuridad En medio la oscuridad En medio la oscuridad Que pierdo Mejor Me puedes casar